Hola, hola mi gente, el día de hoy les voy a enseñar el paso de la prensa, así que preparados, hacemos Pongo el pie, el talón, si ves, y giro, y aquí hago un salto, cambio de pie, giro, cambio de pie Ok, observa muy bien, observa muy bien, giro, cambio de pie, otra vez, giro, cambio de pie Giro, cambio de pie, giro, cambio de pie Ahora vamos a hacerlo de espalda, 5, 6, 7 y talón, espero que hiciera el talón, 100 Giro, cambio de pie, giro, cambio de pie, giro, cambio, giro, cambio, giro, cambio, giro, y cambio Vamos a hacerlo nuevamente, pero esta vez lo vamos a hacer rapidito, 5, 6, 7 y pongo, giro, cambio, giro, cambio, giro, cambio, giro, cambio, giro, cambio, giro, cambio Giro, cambio Ahora vamos a hacerlo con música ¿Qué le parece? Con todas Preparados Cuatro Tres Cuatro Tres Dos Y Muy bien Voy a hacerle espaldas Voy a hacerle espaldas Y para que salga de una En cuatro Tres Dos Y ¡Epa! Muy bien Voy a volver a ser suave Que yo sé Que a usted le gusta Que lo estrenque suave Así que Paremos la música Ok Vamos a hacerlo lento Porque yo sé que a usted le gusta Que lo haga lento ¿Listo? Hago uno ¿Sí? Y cambio Observa bien Giro Cambio Mi peso Cuando haga el giro Queda solamente En el pie que está adelante ¿Sí es? Cambio Giro Cambio Vamos a hacerlo De espaldas Cinco Seis Siete Y Empezamos con el pie derecho Como en esa posición Giro Cambio Giro Cambio Voy a hacerlo bien suave Giro En este caso En este caso En este caso Sino un salto Cambio Giro Cambio Giro Cambio Giro Cambio Giro Cambio Giro Cambio